¿Qué tal Gran Familia Naval? Estamos a cinco días de conmemorar el Bicentenario de la Promulgación de la Constitución Federal de nuestra Nación. Y creación de la Armada que nació para servir a México. Por lo cual nos encontramos en la base aeronaval de Veracruz con mi Teniente Mendoza. Piloto aviador de la aeronave Texan que hará gala y presencia el próximo 4 de octubre en nuestro magno desfile. Acompáñenos. Este año estos aviones, los aviones Texan cumplen 10 años de servicio en las filas de la Armada de México. Por eso, los pilotos de esta aeronave estamos muy felices de poderla celebrar en este desfile del 4 de octubre. Mi Teniente, ¿qué siente de participar en un evento tan significativo como este? Participar en estos eventos es un gran orgullo para todos nosotros porque en el día a día de nuestras operaciones no tenemos ese acercamiento con la gente. Y en estos eventos tenemos esa gran oportunidad de sentir su apoyo que nos llena de entusiasmo. Mi Teniente, ¿cuántos años lleva en el servicio activo de la Armada? Llevo 10 años. ¿Por qué decidió ingresar a un establecimiento educativo naval? Cuando estaba en la preparatoria y estaba evaluando las opciones para estudiar una carrera profesional, me di cuenta que en la Armada de México existía la carrera de piloto aeronaval. No lo pensé dos veces debido al gran reconocimiento de esta institución. ¿Por qué decidió ser piloto aviador? El ser piloto combina cosas muy bonitas como lo son conocimientos de motores, de ingeniería, pero también habilidad, adrenalina y vistas muy bonitas, conocer cosas nuevas. ¿Cuáles son las principales características de su aeronave? Esta aeronave, su misión principal es una aeronave de apoyo aéreo cercano, pero también es una aeronave que puede hacer acrobacia, puede realizar tiro aéreo y participamos normalmente en todas las paradas aéreas, como lo es el destile del 16 de septiembre y el 4 de octubre. ¿Cuál fue su sentir cuando despegó por primera vez? Cuando despegué por primera vez, sentía algo de nervio, pero una gran emoción de cumplir un sueño y una gran responsabilidad de tener en mis manos el control de una aeronave y de mi propia vida. ¿Qué siente cuando vuela? Cuando vuelo, siento una gran responsabilidad nuevamente, pero también siento alegría, siento tranquilidad y siempre tratar de hacer las cosas con el mayor profesionalismo. ¿En cuántos desfiles ha participado? Llevo cinco desfiles participando como cadete de la Escuela Naval y este es mi primer desfile como piloto de un avión Texano. Mi Teniente, gracias por compartirnos su tiempo. Gran Familia Naval, esto ha sido todo. Nos vemos en el próximo Reportaje Naval. Y recuerden, síganos en redes sociales.